Despierto sin ganas de otro día y será el último Pocos me creen, hoy llega mi edén, lo asumo y ni dudo, lo juro De corazón advierte mi alma muerta, no es una amenaza, es una mentira que acabo siendo cierta Leque la puerta abierta y una nota medio escrita, se leía con dificultad Adiós mamá y papá, decía en ella, salí descalzo sin fuerza, sin ganas Me imaginé en el suelo muerto y nadie lloraba Paseo por una calle solitaria, todo está oscuro y llueve Las farolas me observan y el paso del tiempo me duele El filo de mi cuchilla me apreta, es ella Llegaré al final de la forma más fácil, la vida no es bella Solo busco estar solo ahora, en un laberinto sin salida, dejé de pedirle ayuda a Dios Hablo con mi conciencia sola, si ella me pide que aprete el gatillo y tengo miedo de decir adiós Lo siento, se ha fallado una vez más, he notado la vergüenza al mirarme en el espejo mamá Perdóname, te lo suplico, no sé si me explico Estoy sentado en la barandilla de un séptimo piso, pero ya estoy muerto por dentro y estoy cansado Estoy harto de vivir, huyendo siempre del pasado Fui cobarde, me rendí más de una vez, estuve a punto, a punto en mi libreta Esta historia incompleta, ya ni lucho Imaginas en blanco, tintadas del rojo de mi sangre No merezco ni una lágrima, es mi nota de suicidio Llego tarde, firmo un documento con Satanás Para liberarme, solo tengo que saltar sin más Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya